Se da inicio a uno de los concursos más importantes en el municipio y es precisamente el Festival de la Fresa, que tiene como lugar la vereda San Rafael, específicamente la finca del señor Jaime Luque. Este concurso cuenta con la participación de habitantes, de productores y de asociaciones del sector agrícola. Además de esto, de realizarse el concurso de la recolección de la fresa, también van a haber muestras artísticas y culturales para el esparcimiento y la unión de todos los cibateños. Sí, muy buenas tardes. Como nos dices, estamos iniciando el quinto Festival de la Fresa y el primero de nuestros eventos o concursos agrícolas que desarrollamos en lo que es el marco de Exposivate. El Festival de la Fresa y todos los festivales lo que buscan es enaltecer la labor de los labriecos y los trabajadores del campo que día a día le ponen la espalda al sol para sacar el fruto a la tierra. ¿Cuál es la actividad que se desarrolla hoy? Es una actividad de cosecheros donde juzgamos y evaluamos la habilidad de estos trabajadores en este arte que desarrolla la cosecha de la fresa. Los parámetros que se evalúan son el avance, la selección, la habilidad que tienen de no dejar ninguna fresa resagada en el surco y un parámetro importante es la aproximación al peso en la canastilla. Son cuatro balades que dan puntos, que quitan puntos, el daño a la planta, el daño al cultivo en general, lo que son los plásticos del cultivo y de pronto una mala selección. Sí, los jurados que nos van a acompañar hoy son el secretario de la cadena de la fresa, el ingeniero Rodrigo Mejía, un cibateño, agricultor, productor de fresas, que está acá en nuestro municipio. El ingeniero Álvaro, que está del apoyo del corredor tecnológico de la fresa, es una persona que venimos trabajando desde comienzos de año, desarrollando un proyecto de transferencia de tecnología y valoración de prácticas y actividades agrícolas en la fresa. Estamos desarrollando un proyecto importante con agricultores socios de Sibafresh, quienes son las personas que lideran hoy también este concurso. Vamos a valorar diferentes variedades de fresa, bajo condiciones de que no ha controlado los macrotúneles. Ingenieros de la Secretaría de Agricultura, están el ingeniero Javier Silva y el ingeniero Jorge. Bueno, pues, quiero que deseamos un bonito día como el que nos están dando, darle un vuelco a estas ferias, promocionando que avanzamos hacia la cultura, pedirle el favor a propios visitantes, pues yo sé que no lo ha venido hoy, pero que con estos concursos seamos un poco responsables con la tomata, para que le bajemos un poquito a la tomata, y si tomamos, manejar el conductor elegido, para que evitemos problemas e inconvenientes. Buscamos, cada uno de estos eventos que se hacen dentro de una feria, es promocionar a nuestro municipio, promocionar los cultivos y la actividad de todas las personas, igual como la ganadería y todas las actividades que vamos a desarrollar. Bueno, un saludo muy especial para todos. Sin duda alguna, una de las apuestas fundamentales que estamos trabajando desde la Gobernación de Cundinamarca es trabajar el campo, entendemos el potencial que tiene el agro cundinamarquesi, por supuesto, hoy acá en Cibate, apoyando el tema de la fresa, la mejor fresa no solo de Cundinamarca, sino de todo el país, y aquí queremos es que Cundinamarca la conozca y que consumamos masivamente. Hay muchas cosas, y dentro del plan de desarrollo que han establecido, varias estrategias fundamentales a apoyar el campo. Vamos a hacer inversión técnica, tecnológica y acompañamiento a todos los campesinos, porque sin duda alguna necesitamos que este sector tan importante de la economía se reactive y por supuesto Cundinamarca que es netamente agricultora. Bueno, primero un saludo a toda la comunidad maravillosa del municipio de Cibate y por supuesto a sus campesinos, decirles que estamos de la mano con ustedes, apoyándolos y haciendo un trabajo conjunto, que no se sientan solos y por el contrario, tenemos un gobernador 100% comprometido con el tema del agro, la Secretaría de Agricultura y la Asamblea Departamental trabajando decididamente y mancomunadamente para proteger, potencializar y sobre todo invertir en el agro cundinamarquesi. Una importante participación, especialmente de mujeres, que son las que trabajan en este cultivo, que a diario obviamente dedican todo su esfuerzo, toda su dedicación, en lo que tiene que ver con el cuidado y la recolección de la fresa, la clasificación para posteriormente su comercialización. Sí, previo al inicio del concurso como tal, hemos decidido que en cada uno de los escenarios tendremos una presentación cultural que tiene que ver especialmente con dejar un mensaje frente al cuidado y la responsabilidad de las prácticas agropecuarias y del medio ambiente. posteriormente estaremos ya haciendo todo el desarrollo que conlleva al concurso como tal, se estarán haciendo el sorteo de los surcos correspondientes e inicia finalmente lo que es el concurso y posteriormente estaremos haciendo el juzgamiento para llegar a tener la premiación, se entregará la premiación al final de la tarde, se informarán los ganadores al final de la tarde y la premiación de estos concursos se estará llevando a cabo en el Coliseo de Ferias el próximo domingo o en el domingo de ferias, es decir, el día 3 de julio sobre el mediodía. Pero sin embargo lo que buscamos es decirles que la fresa, que es uno de los productos más reconocidos en nuestro municipio, que ha potencializado el turismo, que somos el mayor productor de fresas del departamento, merece un espacio y un reglón importante en todos los hogares de nuestro municipio y es reconocerle a quienes se esfuerzan en esta tarea, en ese ejercicio que a diario realiza.